Por mucho que Slipknot haya sido una criatura en constante evolución, siempre ha habido una previsibilidad en sus álbumes, tejiendo una línea personal de fácil reconocimiento, no solo por el fan metalero, sino por el público en general. Así se convirtieron en una banda que ha escrito algunos de los éxitos más infalibles de los últimos 20 años, desde Wait and Bleed hasta Unsainted, que los ayudó a pasar de ser una novedad extraña y violenta a uno de los actos más importantes de la historia del metal y del rock. Slipknot hizo de todo, desde canciones pesadas con malas palabras en abundancia, hasta pistas más melódicas e íntimas y anecdóticas, quienes desde el volumen 3 en adelante incluyeron el uso de guitarras acústicas, transformándose en goliats pesados de tempo lento por un tiempo. Su último trabajo, We Are Not Your Kind, marcó una salida para la banda donde hubieron varios éxitos y se enhebró a través de un enfoque más pesado sin perder su lado melódico. Esto gracias a los teclados de Craig, que fueron más prominentes que las guitarras en varias canciones. Personalmente, me pareció una experiencia gratificante pero densa, en cierto modo. Era exactamente el tipo de álbum que siempre había querido Slipknot en términos de un sonido dramático y teatral. Con la noticia de un nuevo álbum siguiendo rápidamente el lanzamiento de We Are Not Your Kind, el apocalíptico titulado The End So Far podría haber continuado ese viaje de una atmósfera más progresiva, pero diablos no. No para los 9, pues este representa algo así como un retroceso a su estilo embrionario, una devolución tal vez, pero bienvenida como Slipknot. Adderall es un cambio inmediato para la banda, al menos en términos de secuencia. Son casi 6 minutos y está muy lejos de las ruidosas pistas de introducción de su debut e Iowa. Pero también es más una canción completa que Execute 3.0 de Volume 3. Es lento, con una sección coral inquietante, piano repetitivo y guitarras realmente disonantes. Es magnífico, pero tampoco es la plataforma de lanzamiento que uno espera de un álbum de Slipknot. Mucho más esperado es el primer sencillo, This Dying Song, Time to Sing, el cual es un himno clásico de Slipknot. Le sigue inmediatamente el sencillo de 2021 The Chapel Town Rag, cuya introducción recuerda a Eyeless, con el rascado de Sid Wilson que conduce a un combo de percusión y riff contundente. Corey Taylor apunta a los medios de comunicación falsos y a los trolls en línea, con su característico veneno y una pronunciación enfermiza y gutural. Sus limpios en el estribillo suenan muy bien, y El Puente es en realidad un pequeño y agradable rap puntuado por gritos. El desglose final es enorme de una manera que solo un monstruo de nueve cabezas puede manejar. Si ya has echado un vistazo a Shen, entonces probablemente estés a medio camino de decidir qué piensas de The End So Far. Al igual que Snuff, es una grabación lenta y melódica que despega en el estribillo. Aquí se escucha a Corey Taylor en su mejor momento, con una gama completa que va desde un estilo country hasta su enorme gancho de dos pistas limpio grito. Las secciones instrumentales tienen a los guitarristas Jim Root y Mick Thompson poniendo su rido pesado y con Sid añadiendo scratches bien pensados. Si no fuera por Jay Weinberg pateando sus bombos dobles, casi se inclinaría hacia el territorio grunge. Hablando del señor Weinberg, el tipo recibe su cuota en este caso, tan solo echa un vistazo a su actuación en Hive Mind, en la que logra destrozar todo lo relacionado con su equipo en una rápida sucesión. La canción comienza con una muestra de carnaval que se acelera hasta el punto de chillar antes de que caiga el riff. Es un ataque rotundo, con los familiares barriles de cerveza aplastados por Clown y Tortilla Man. Otro gancho genial, uno que es fácil de cantar después de un par de escuchas. Hay más brutalidad y voces de pandillas en Warranty, lo cual es divertido pero probablemente la primera canción que no me agradó bastante ya que el mismo es muy pesado sin duda y los efectos están geniales en él, solo que es el tipo de canción que Slipknot podría hacer mientras duerme. Hay un desglose de percusión bastante genial con un coro femenino, pero pronto se ahoga en lo conformista. Medicine for the Dead tiene una intro prolongada que recuerda a Vermillion antes de estallar en el grunido de garganta de Corey y algunos riffs pesados afinados. Es la canción más lenta tradicional de mitad de álbum y musicalmente está sucediendo mucho con los nueve miembros introduciendo sus cosas en diferentes capas. A este tema le daría puntos de bonificación por el excelente uso de sintetizador. Una de las pocas cosas que puedo criticar a este álbum es que no hay suficiente de esta rareza en general. El gran avance es el impresionante Acidic, donde encontramos a Corey cantando blues, acompañado del bajo de V-Man y un montón de percusión detrás de ellos. Los versos son un poco Stone Temple Pilots, Slash o Fade No More, donde el coro es fuerte, disonante y completamente caótico. Wood y Thompson consiguen hacer algo más que un riff fuerte y realmente capturan la vibra de un bar vacío. En un álbum con muchas cosas pesadas, que esta canción se mantenga sola con una vibra diferente es una gran señal de que Slimno todavía tiene algo de innovación bajo la manga. De hecho, allana el camino para que Heirloom sea este himno melódico tradicional, otra composición bastante estándar para la banda, pero realmente han clavado la secuencia aquí con pistas que contrastan con las anteriores y posteriores, para que cada una tenga su espacio. H377 recupera la pesadez nuevamente con un gruñido rap abrazador y una dura serie de riffs que golpean y solean en igual medida. Simplemente la rompe, y bien podría ser una de esas canciones que se convierten en una de las favoritas en vivo. Vimen consigue una buena actuación en The Sad, otro tema de mal humor que en realidad tiene un poco de esa sensación progresiva en la introducción antes de que comience el ritmo, entrando en un aire próximo al doom metal, con Corey cantando a tope. Es una melodía lista para la arena que cobrará vida con una gran plataforma de iluminación. Sin embargo, sube de nivel con algunos riffs brutales antes de los guitarra, con Sid rascando junto a Ruth y Thompson, demuestran ser un trío bastante bueno que solo Slipknot cuenta a estas alturas. Finale continúa la incursión de la segunda mitad del álbum en canciones sombrías, como una balada de piano y cuerdas. Captura con éxito la vibra dramática de su álbum anterior con capas de voces, percusión y otros sonidos extraños dando el final del álbum. Slipknot llevó un momento donde no tiene que demostrar nada a nadie, pues ya tiene un estatus en el mundo musical y un disco nuevo siempre será bien recibido, el cual se merece escalar entre los mejores de su discografía. Además que nos encontramos en una época donde la banda, tal como está construida actualmente, están más unidos que nunca y las canciones tienen espacio para que todos muestren sus considerables habilidades. A pesar del curioso título, no creo que The End, So Far, sea algún tipo de anuncio apocalíptico, ya sea con la banda o con sus composiciones, pero hay suficientes momentos interesantes e inspiradores para que los maggots inviertan de sus dotes en un próximo álbum. Esta es una banda que permanece completamente cargada y comprometida con la entrega y la expansión de sí mismos y de su audiencia. The End, So Far, de Slipknot se lleva un 8.6 sobre 10. Gracias por llegar hasta aquí, para más contenido musical recorran el sitio thedarkmelody.com, nos escuchamos en el siguiente y que la melodía oscura nunca se apague. ¡Suscríbete al canal!